Mi tiempo libre lo pasaba leyendo. No ha sido fácil conseguir el puesto de asistente. Eso pasó por primera vez cuando tenía... ¿Y si me rapta? ¿Qué hago? ¿Tendría que seguir su juego? Niños. ¿Se acuerda usted de su primer juego en el que está perdiendo? ¿Por qué juega por primera vez? Y encima le da asco. ¿Se acuerda usted de su primer juego en el que está perdiendo?